Música Primero, el tema deportivo se cumple, una convivencia que hicimos con Chucho y amigo y encontramos un pretexto ideal para invertir en nuestros municipios que nos toca representar como diputados obviamente agradeciendo a Juan Pinoza, el diputado federal, nos acompañe y nos siga guiando en muchos de los rubros y una de las cosas que hicimos fue hablarle a nuestro alcalde, a Juan Vargas, para que él decidiera en qué plantel educativo se iba a invertir 50% Chucho y 50% Servidor y como lo dice Juan Vargas, cada peso invertido en educación es un peso bien invertido Muy contento de estar aquí en la comunidad La Hierba, del municipio de Doctor Arroyo acompañado del alcalde Juan Vargas, diputado por esta zona, Javier Caballero y diputado federal Juan Espinosa, también de este distrito y bueno, la verdad es que apostamos en la rehabilitación de esta escuela y bueno, Javier Caballero dijo, bueno, yo gané pero también quiero invertirle algo económicamente para que la obra sea un poquito más grande entonces mira, sin duda esta escuela quedó rehabilitada, no tenía juegos o ya estaban integrados, una buena pintura, temas de los sanitarios para que los niños que ya están por regresar o ya regresaron, bueno, tengan una mejor condición para que puedan realizar sus estudios, sus actividades, no fuera de su salón de clase Muy contento y satisfecho, la verdad, de recibir este tipo de respaldo, de apoyo de amigos en la función pública, diputados locales, distrito 26, distrito 24 Javier Caballero por nuestro distrito, muchas gracias y que sigan haciendo esa apuesta, también muy fortalecidos y muy contentos de que tengamos la visita de nuestro diputado federal licenciado Juan Espinosa y bueno, pues, qué bueno que pensaron en esa apuesta en Doctor Arroyo de los municipios que le corresponden a Javier Caballero y bueno, ya me tocó a mí también que me tomaran en cuenta para decidir de que esta escuela de la hierba fuera la beneficiada y esto, esta inversión, un peso que se gasta en la educación como es el compromiso que estemos muy atentos tenemos prioridades, pero una de esas prioridades es la educación un peso que se invierta en este tema es bien invertido porque vamos en el futuro vamos a tener desarrollo y gente muy profunda Me da mucho gusto acompañar a mis amigos Javier y Chucho y Juan Vargas en este evento tan importante y trascendental y les quiero comentar que esto es lo que se ocupa resultados después de una elección y aquí están en vivo y a todo color mis amigos diputados locales cumpliendo y de su bolsa de su bolsa este compromiso agradecidísima y convencida de que el trabajo que están empezando a realizar es por el beneficio de cada una de las instituciones que tenemos con muchas necesidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!